Hola, yo soy Rodo el Tío y hoy les voy a traer cuatro sorpresas para abrir. El primero es el Disney Durables de serie 3 y nos puede tener una oportunidad de salir dos o tres minifiguras. El otro es el Five Surprises de Zuru de juguete. Este solo trae uno porque es una bolsita chiquita. El otro es de la película Raya el último dragón. Y el último es una bolsa de los gatos contra pepinios. Y hoy los voy a traer. El primero que voy a abrir va a ser el Zuru Five Surprises Mini Brands de juguetes. Estoy muy emocionada en enseñárselos a ustedes. Aquí nos salió. ¡Oh! ¡Se me cayó! Hoy nos salió un juguete y keys. Vamos a tener que buscarlo donde sale. Miren, miren. Es como morado. Se ve como un murciélago. ¿A dónde está X? Ahora vamos a abrir el Durables de Disney. Yo quiero que me salga tres. Porque ahí dicen que nos puede salir dos o tres minifiguras. Vamos a ver qué nos sale. Ya casi. Oh no, nos salieron dos. Vamos a ver qué nos sale en nuestra primera bolsita. Pero nos salió a Elsa de Frozen. Está muy bonita. Su ropa es de color azul y su pelo es un poco amarillo con blanco. Y ahora, el último, el segundo. ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir? ¡Oh! Salió una serpiente. ¿Saben el nombre? Porque a mí se me olvidó. Ahora vamos a abrir la película de Raya, el último dragón. ¿Qué nos va a ir? Pues a la película de Raya. ¿Qué nos va a salir? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir? Por dentro. ¡Ah! Nos salió una flor. Jeje. Vamos a ver quién nos sale. No me recuerdo del nombre. ¿Saben quién es? Lo vamos a poner aquí Se cae, lo vamos a poner acostado Si quiere dormir Ahora vamos a abrir el último Los gatos contra los pepinos Vamos a tener que usar nuestra tijera para abrirlo Yo quiero que me salga un gato ¿Y qué no salió? ¡Oh no! ¡No salió un gato! ¡Sí! Se ve como Batman Está muy bonito Este negro Y amarillo Son todos los que puedan salir Y a nosotros nos salió a Clio Catra Estas son todas las sorpresas que me salieron hoy Y gracias por ver mi video ¡Adiós!